Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Gaby Contigo, con Gaby Contigo, con Gaby Contigo. Si te ha puesto a pensar en eso, ¿te ha pasado por la mente que necesitas cambiar algunas cosas en tu vida? A lo mejor sí, y si no ha pasado por tu mente eso, a lo mejor hoy empiezas a pensarlo con este tema. Pero principalmente el objetivo del programa de hoy es que tú te des cuenta todo lo que va a pasar alrededor de ti cuando tú logres ese cambio. La decisión, ok, ya la tomaste, empiezas a proponerte, a decir, bueno, yo por ejemplo necesito cambiar, tal vez levantarme tarde, necesito levantarme más temprano. Yo quiero cambiar, ya no ser tan corajudo con la gente. Necesito ser más tolerante, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho. Necesito cambiar el ser grosero con mis hijos, más trabajador. Bueno, llega un momento en nuestra vida en que como que nos llega ese momento de cambiar, que queremos cambiar algunas cosas. Incluso dices, quiero ser más trabajador, puede ser que digas, no, ya no quiero trabajar tanto, o quiero cambiar de trabajo, de ciudad, de escuela. Quiero cambiar mi vida totalmente. Pero el proceso de cambio no es sencillo. Necesitamos de todo, de todo, precisamente un proceso. Todos los procesos son paso a paso. Si no, pues no sería un proceso, sería pues ahora sí que de ya. Sería un hecho muy, muy marcado. Y pues por lo regular nadie cambiamos así. Hay personas que lo hacen porque algo de verdad marca su vida y de un día para otro les cae el 20, así totalmente, y realizan algunos cambios. Pero no todos, por lo regular es un proceso que cuesta trabajo y esfuerzo. Y pues, ¿qué cambia cuando tú cambias? Uff, pues de eso te quiero platicar el día de hoy para que cuando tú decidas hacer estos cambios no te caiga de sorpresa. Con esto no quiero decir que te alejes de lo que tú quieras hacer, de estos cambios que a lo mejor necesitas llevar a cabo en tu vida para que todo te salga mejor. Pero sí que sepas realmente a qué vas, qué es lo que va a suceder alrededor de ti cuando logras estos cambios. Cosas buenas y cosas que aparentemente no son tan buenas, ¿eh? Acuérdate que tenemos conferencia. Fíjate, esta conferencia, claro que va a cambiar tu vida. Pues cómo, también va a ser un proceso, pero es una conferencia que es el primer paso que tú vas a dar para que empieces a cambiar tu relación de pareja. Esta conferencia, perdón, se llama Los errores más comunes en la pareja y el amor. La voy a dar yo para ti con mucho cariño este sábado que viene, bueno, va a ser hasta el 9 de agosto. Todavía tienes tiempo para que te programes. Va a ser en el Hotel Las Palomas a las 6 de la tarde, Salón El Nido. Venta de boletos en Zapatería, Machuca, calle Hidalgo, 76 Poniente, entre Veracruz y Puebla. No te preocupes por estacionamiento. Ahí hay uno a un ladito para que te estaciones con toda la calma. Y la cuota de recuperación es de solo 60 pesos. Con este tipo de conferencias, este tipo de información, tú estás iniciando ya ese proceso de cambio que quieres llevar a cabo. ¿Te fijas? Es un pasito que vas a empezar a dar y yo sé que te va a ayudar muchísimo. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de todo lo que cambia cuando tú cambias. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Y estamos platicando el día de hoy de todo lo que cambia cuando tú cambias. Si tú ya te pusiste a pensar que necesitas un cambio, a lo mejor ahorita en corte dijiste, sí, ocupo cambiar un chorro de cosas. Y no es para que te sientas agobiado con esta necesidad que a lo mejor sientes ya de cambiar. Y no importa la edad, para poder cambiar y mejorar, no importa la edad. Y me encontré en un libro que me gusta mucho. Es un libro que cambió mi vida para empezar. Se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Fíjense. Hábitos. De repente pensamos que los hábitos son algo tan sencillo, tan simple de adquirir y de vivir todos los días. Y no, porque cuando no los tienes, tu vida se vuelve un caos. Entonces, si toda la vida no los has tenido para agarrarlos, ay Dios, es de veras todo, 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 pues un reto. Y este libro lo escribió Stephen Covey y hace muchísimos años que lo leí yo y fue aquí donde yo me di cuenta todo lo que yo quería cambiar. Precisamente ahí es por donde empiezas. Quería cambiar. Quiero cambiar. Porque cuando nos decimos, ahorita te dije hace ratito, lo que tienes que cambiar, lo que quieres cambiar, es diferente. Pero cuando dices, lo tengo que cambiar, suena como a imposición y te cuesta como que más trabajo llevarlo a cabo. Pero cuando dices, quiero cambiarlo porque sé que lo necesito, porque sé que voy a estar mejor, bueno, pues entonces resulta más fácil. Y fíjate lo que dice aquí en este libro, ¿eh? Dice, nadie puede convencer a otro de que cambie. Cada uno de nosotros custodia una puerta del cambio que solo puede abrirse desde adentro. No podemos abrir la puerta de otro, ni con argumentos, ni con apelaciones emocionales. Si usted decide abrir su puerta del cambio para comprender y vivir realmente los principios encarnados en estos siete hábitos del libro, no dudo en asegurarle que sucederán muchas cosas positivas. Dice también que tu desarrollo va a ser evolutivo, pero el efecto será revolucionario. Entonces, ahora sí, te voy a decir, agarrando este punto que dice que sucederán varias cosas positivas, dice aquí, pues sí, yo pienso que lo que más va a suceder va a ser positivo. Por ejemplo, mira, si tú decides cambiar la forma en que ves a las demás personas, hay gente que dice, todo mundo habla mal de mí, nadie me quiere, todos me juzgan mal, y a lo mejor no es cierto. Eres una persona que tal vez tiene baja autoestima y no te has puesto a reflexionar acerca de eso y crees que son todos los demás los que se te están viniendo encima. Entonces necesitas cambiar la manera en que te ves a ti primero para cambiar la forma en que ves a los demás, que esa va a ser automática. Cuando tú ya te veas de una forma diferente, te quieras, estés a gusto contigo, con la vida que llevas, créeme que ya no te va a importar lo que digan los demás de ti. Te va a importar mucho menos. O sea, a lo mejor te importa, te va a importar de la gente que amas. Y con ellos sí vas a querer aclarar las cosas, pero con gente que pues nada más está metiéndote chismes o queriendo amargarte la vida y es gente que ni al caso, que incluso son hasta personas que nada más las ves de hola y adiós, pues bueno. Y fíjate que a lo mejor hasta esas personas van a empezar a cambiar la forma en que te ven, porque qué tal si por esa baja autoestima o por esa manera de ser tuya ellos te trataban así porque tú sí les dabas pie y no te dabas cuenta. Y a lo mejor no los saludabas, a lo mejor te veían una cara muy mala al momento de pasar al lado de ellos y entonces por eso te juzgaban, te criticaban de una forma negativa. Pero al momento en que tú cambias eso, pues la gente también cambia y te ve de otra manera. Mira, te fijas, es como un te doy y me das, algo así, como un ping pong. Si yo te doy una buena cara, los demás me van a dar una buena cara. Si yo hago cambios positivos, pues la gente también va a estar positiva conmigo, ¿verdad? No son casualidades. Que hay gente de toda, que aunque tú estás positivo y ya hiciste esos cambios, pues va a haber gente ahí mala onda que se va a querer también de todas maneras meterte zancadilla, por decirlo así. Y ahorita te voy a decir otras cosas que pasan cuando logras cambios positivos en tu vida. Siempre decimos que la gente que logra cambios positivos se va a rodear de gente positiva, pero también hay gente que se te acerca de forma, pues para fregarte, para perjudicarte y hay que estar muy atentos para que los puedas detectar. Vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. Estamos hablando de todo lo que cambia cuando tú cambias. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Por cambio de administración, Dormimundo se renueva para ti y tiene promociones espectaculares. Hasta el 50% de descuento en toda la tienda. Colchones, almohadas y además box gratis con más de 27 modelos diferentes para ti. Meses sin intereses y flete gratis y además entrega inmediata. Si usted ya necesita su colchón, pero de ya, hábleles o vaya y se lo llevan a su casa. Ya los conoce. Está en Avenida México, 146, esquina con miñón. Solo en Dormimundo son los especialistas del descanso. Y el día 15 de agosto vamos a estar transmitiendo tu programa Gaby Contigo ahí en vivo con un tema como todos los que escuchas aquí, muy, muy interesante para ti. Pero desde Dormimundo, llévate puesta tu pijama para que pruebes todos los colchones porque todos los que se vayan con pijama, sus niños, usted, el abuelito, van a recibir también grandes, grandes sorpresas. Y además, señora, mire, si usted trae dolor de espalda, es un nerviosiático, anda muy estresado, señor, trae contracturas. Recuerde que FisioSport DIR ya lo está esperando porque son especialistas en lesiones físicas y deportivas. Ahí no lo van a lastimar porque cuentan con equipos muy modernos como Rayo Láser, ultrasonido, diatermia y además este vendaje muscular que es excelente y no es estorboso. Rock Tape, son el único centro autorizado. Visite FisioSport DIR en calle Michoacán 272 en la colonia Lázaro Cárdenas y haga su cita al 124-9007. Y seguimos platicando de todo lo que cambia cuando tú cambias. Te decía que, bueno, antes de salir a corte, decimos que cuando tenemos cambios positivos, también gente positiva se acerca a ti. Pero fíjate que también cuando tu vida empieza a cambiar para bien, se acerca mucha gente negativa. Es curioso. Gente que parece ser tu amigo, pero realmente te envidia. Envidia, envidia ese cambio que tú tienes y no lo pueden comprender. Y es muy triste porque suelen ser también muchos familiares. Gente que tú dices, no, pero es que yo no creí que mi hermano o mi hermana me tuviera tanto coraje por este cambio o por este triunfo que yo acabo de tener. O mi mamá o mi papá, amigos, que yo decía yo meto las manos al fuego por ese amigo o esa amiga y ahora que ya me ve que estoy bien, que mi vida es excelente en lo económico, que tengo una familia preciosa, que soy exitoso, triunfador, logré mis sueños. Ahora mi amigo que antes me decía, sí, amigo, tú puedes, tú vas a triunfar y lo que sea. O sea, pues ahora tu amigo se ha convertido en tu enemigo también porque no soporta ver que tú sí lograste aquello que dijiste que ibas a lograr. Fíjense lo que pasa. Una vez alguien me contó algo muy personal y me decía, a muchos nos ha pasado así, que de repente te dicen, no hombre, tú ni siquiera creo que llegues a terminar ni la prepa. Y no creo que vayas a terminar la carrera. Pues mira nada más cómo eres de burro y pues a ti no se te da nada. Incluso hablas mal, tienes como un problema de lenguaje. Esa persona que me lo contó, me dijo eso, que tenía un problema de lenguaje y que pues hablas mal, ni se te entiende. ¿Cómo crees que te vas a dedicar a las ventas? ¿Qué es lo que tú quieres? Así ni quién te vaya a entender, ni a quién vayas a convencer. Y bueno, esta persona decidió hacer ese cambio en su vida muy drástico. Se metió a clases de dicción, de lectura. Empezó a prepararse, a leer, porque aparte de, para hacerlo por su dicción, quería aprender. Pues pasaron sus añitos y cuando vuelvo a ver a esta persona, pues me dice, con un lenguaje muy diferente, hola Javi, cómo estás, una seguridad en sí mismo. Increíble que tú dices, ay no, no puede ser fulano, aquel que estaba en la prepa, que pues no daba ni un peso por él y que a mí también una vez eso me dijeron. Alguien por ahí me dijo, yo no daba un peso por ti, bendito Dios que desaste tu camino. Yo miren, no les voy a decir que soy lo mejor del mundo, pero créanme que sí. O sea, en la prepa no, yo no daba una. Con eso les digo todo. Y los que fueron mis compañeros y mis maestros lo podrán corroborar. Pero todo se puede lograr cuando te lo propones y cuesta mucho esfuerzo. Y esa persona, pues, se veía feliz, esa persona de la que te cuento que no sabía hablar bien. Y dentro de su felicidad, bueno, pues yo le dije, no, pues ya es maravilloso, toda tu vida es como un sueño, ¿verdad? Ya quisiera yo. Y me dice, no, pues fíjate que mejor ni quieras. Yo, ¿por qué? Me dice, porque dentro de todo esto, a pesar de que pues yo he tratado bien a mis empleados, he tratado bien a mi familia, les he dado cosas, los he ayudado económicamente. Pues, ¿qué crees? Que la mayoría de las personas que yo creía, mis amistades y gente por las que yo podía morir, pues son los que me han traicionado. Gente que ha hablado de mí a mis espaldas, gente que me ha hecho fraudes, pero gente que yo tenía a mi lado, ahora sí que con, de mi entera confianza, que yo, o sea, ¿cómo puede ser que mi sangre me traicione? Pues sí, mis hermanos, primos, que fueron los primeros que metió a su compañía, y luego después los amigos, igual. Y si me creas que de toda esa gente, pues no quedó nadie. Y ahora es increíble que gente que ni siquiera conocía, que se acercó a mí, ahora son personas leales, honestas conmigo, trabajan bien, se esfuerzan, y pues es, dices, es curioso cómo la vida da esas vueltas. Son cosas que a lo mejor, pues es difícil comprenderlas. Tal vez un gran experto nos podría decir esto, pero esto es lo que pasa cuando tú cambias. Que parece que aquello malo que sucedió, que en este caso de esta persona, pudo haber sido perder la confianza de sus familiares, perder esas amistades por las que él metía las manos al fuego, retirarse totalmente de esos hermanos, de esos primos que lo traicionaron y que le hicieron fraude. Pues él dice que estaba devastado. Bueno, si yo me sentía solo, porque dice, bueno, ¿de qué me sirve tener dinero? ¿De qué me sirve tener una empresa si no me llevo bien con mi familia? Tal vez este cambio que hice no debió ser. Tal vez debí de haberme quedado como estaba. Así, en la pobreza, como todos ellos, lamentándome, quejándome, siempre hablando cosas negativas y diciendo que el mundo es cruel. Porque así, con esas pláticas, sí me llevaba bien con ellos. Cuando hablábamos de enfermedades, cuando hablábamos de que la vida nos iba muy mal y que todos nos lamiamos entre todos las heridas, ahí sí tenía familia y ahí sí nos llevábamos bien. Pero en el momento en que yo decido hacer ese cambio y subo, y ellos se quedan, por decirlo así, abajo, me traicionan. Y yo pensé que esto había sido terrible y quería regresarme a donde estaba. Pero dice que ahora se da cuenta que también conoció personas que realmente son fieles y leales a él y a los que ahora puede llamar amigos e incluso dice familia. Vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. Estamos hablando de todo lo que cambia. Cuando tú cambias, llámame aquí a cabina o agrégame a tu Facebook. Búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis. Gaby Contigo, 212-9020. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Y seguimos platicando de todo lo que cambia cuando tú cambias. A ver, ¿tú qué piensas con esto que te acabo de contar antes de salir a corte? ¿Tú qué harías? ¿Dejarías de ser mejor? ¿De hacer esos cambios que tú sabes que tu vida necesita? ¿Que tu familia espera de ti también? ¿Por qué espera de ti? Porque a lo mejor eres un papá o una mamá que nadie lo aguanta en su casa. ¿Sí? Y estás lastimando a tu familia. O tú sabes que esa situación económica en la que estás, pues ya es tiempo de hacer algo. Que tú sabes que le flojeas demasiado, aunque te duela reconocerlo. Creo que el primer paso es ese, reconocerlo. ¿Tú qué piensas? ¿Prefieres quedarte así como estás, batallando, haciendo sufrir gente y sufriendo tú, que hacer algo? Y puedes decir, no, pero es que mi familia se me va a ir así como dijiste hace rato. No, pues es ahí donde creo que las grandes pruebas vienen. Porque solamente así, fíjate, cuando está uno en situaciones de desgracia o cuando estás muy alto, es cuando sabes quiénes son tus verdaderos amigos. De verdad. La gente dice que nomás cuando estás en situaciones de desgracia lo sabes. Pero no, también cuando subes. ¿Te digo por qué? Porque muy poca gente está contigo sinceramente. Y no quiero ser así como que dramática, pero es verdad. Muchos estamos juntos porque empatizamos en que todos tenemos males. Estamos juntos ahí porque decimos, ay, es que a mi comadre le va igual de mal que a mí. Entonces nos sentamos juntas a platicar de puras penas. Y entonces cuando tu comadre te empieza a platicar que le está yendo bien, que dice, ay, no, mira, comadre, deberías de meterte a esta venta por catálogo que yo te ofrezco. Mira, a mí me está yendo de maravilla. Ya le puse baño nuevo a mi casa. Y tú dices, ay, está presumida, ridícula, que no ve, que las cosas no son tan fáciles, que el mundo es bien cruel. Entonces cuando esa persona sube económicamente, emocionalmente, cuando psicológicamente también ya tiene otra manera de pensar, de ver la vida, pues ya no empatiza con esa persona. Y entonces ahí te das cuenta realmente si esa persona es tu amiga o no, porque alguien que es tu amigo te va a decir, oye, muéstrame cómo lo hiciste. Alguien que no te tiene envidia, alguien que realmente quiere estar contigo en las buenas y en las malas, te va a decir, a ver, muéstrame cómo lo hiciste. Y no te va a estar metiendo zancadilla o te va a decir, ay, sí, tú crees que es tan fácil. No, pues sabrá Dios qué habrá hecho mi compadre para que le vaya bien. Yo creo que ya se metió a negocios por ahí ilícitos. Y no, pues trabajó, hizo su luchita y se puso a leer y se puso a estudiar, a terminar la carrera o lo que sea que haya decidido hacer por mejorar. Y entonces la gente que no lo comprende o que no tiene muy, muy buena, pues muy buena relación contigo realmente. O sea, tú crees que sí, pero que la persona realmente está ahí por otros intereses. A lo mejor, pues por estarse lamentando contigo o pues porque no hay quien lo aguante más que tú. Entonces ya no lo quieres aguantar tú. No, pues esa persona dice, no, yo cómo voy a seguir a alguien que ya no tiene nada que ver conmigo. Yo soy pobre. A mí me va mal y me quedo con los que les va mal. Porque no pueden creer que exista la posibilidad del cambio, de mejorar. Y claro que existe. Y existe a cualquier edad, como te lo dije al principio. Entonces, yo creo que el que no arriesga no gana. Y muchas veces cuando nos quedamos esperando a ver si algo bueno se nos da, como que si así se nos cayera del cielo, pues así nos vamos a quedar esperando. Pero si tú ya estás sintiendo en tu corazón esos deseos de cambiar, esas ganas de mejorar tu vida, tu casa, se vale. No es que seas ambicioso ni, perdón, avaricioso, porque ambicioso sí puede ser, avaricioso no. Porque eso ya se sale de nuestro buen corazón, por decirlo así. Ya la avaricia es otra cosa, es ahora sí que estar enamorado de lo material y pasar por encima de quien sea con tal de obtener lo que quieres. Pero ambicioso, las ambiciones son buenas, las ilusiones, los sueños, todo eso que tú quieras obtener para ti económicamente y en cualquier aspecto para ti y tu familia se vale. Entonces, de ti depende, no depende de los comentarios de nadie más, ni del permiso de nadie más, sino de ti. Mira, cuando tú menos te preocupes por lo que los demás piensan de ti, como te dije hace ratito, menos te va a preocupar ahora sí que lo que digan, ni lo que quieran, ni nada. Cuando menos te preocupe lo que otros piensan de ti, tú vas a ser más libre y vas a empezar a hacer todas las cosas que tú quieras hacer. Y te dejo con esa reflexión, ¿te preocupa mucho lo que piensan los demás de ti? ¿Te preocupa mucho? No será eso lo que te tiene atorado y por eso no cambias. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. Te voy a dar mi Facebook, escríbeme a Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo. Y mi página web www.gabymachuca.com.mx, ahí nos puedes escuchar a cualquier hora porque los programas ahí los encuentras ya grabados. Vamos a un corte y ahorita regresamos, estamos hablando de todo lo que cambia cuando tú cambias. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Les quiero anunciar de esta conferencia que cambiará su vida, es un ciclo de conferencias que vamos a estar teniendo aquí en tu programa Gaby Contigo y Radiorama. El día 9 de agosto a las 6 de la tarde en el Hotel Las Palomas Salón El Nido, voy a dar esta conferencia con mucho cariño para ti. Los errores más comunes en la pareja y el amor. Si ustedes quieren ir en pareja, me encantará la idea porque solamente así es como juntos podemos reflexionar, ya llegando a la casita, platicar, a ver cuáles son nuestros errores, ¿verdad? A lo mejor falta experiencia, a lo mejor falta comunicación, bueno, pues ahí van a darse cuenta qué es lo que está sucediendo en la pareja. Incluso si te vas a casar apenas, esa conferencia te va a servir muchísimo para que veas con quién te vas a casar. Si son compatibles, si no lo son y si hay algo que arreglar, pues lo arreglen antes de. Los boletos están a la venta en Zapatería Machuca, calle Hidalgo, 76 Poniente, entre Veracruz y Puebla. Hay estacionamiento a un lado, así que no te preocupes por eso, ahí en el centro de Tepic. Para las personas que vienen de fuera, de otros municipios o de donde quiera que ustedes vengan, no se preocupen. Lleguen el mero día de la conferencia y ahí vamos a tener separados unos lugarcitos. Las personas que fueron la vez pasada, acuérdense que les habíamos dicho que era Salón El Nido. Y gracias a todos ustedes que fueron y compraron los boletos y llegaron ahí, nos cambiaron de salón, porque necesitábamos un salón más grande. Así que vayan y compren su boleto con tiempo para que podamos con tiempo también reservarles un lugar muy especial para todos ustedes. ¿Cuánto cuesta el boleto? Solo 60 pesos. ¿Quién no tiene 60 pesos? Así que es una cuota de recuperación prácticamente nada más para pagar el salón. Así que ahí los esperamos. Van a ver cómo van a cambiar sus vidas con esta conferencia y todas las que vamos a estar teniendo aquí en tu programa Gaby Contigo y Radiorama. Bueno, ¿cómo se hace el cambio? Tú ya te decidiste. Si tú dices, a mí no me importa. Ya vi que tengo unos familiares que pues no más no. Los quiero mucho. El día que me quieran hablar y que necesiten ayuda, los ayudaré. Pero ellos no me van a detener para que yo haga este cambio porque tengo ya hijos, también yo. Tengo que dar un ejemplo diferente a mi familia, que es mis hijos y mi esposa o mi esposo. No, entonces ya debo dejar atrás a toda esa gente que me está atorando con todo y pena y con todo y dolor de mi corazón. Mucha gente de verdad esto lo toma como una crueldad. No, pero es que Gaby, ¿cómo dices eso? Si son mis primos, si es mi mamá, si son mis parientes. Entonces, híjole pues, a ver, ¿quieres seguir viviendo así como viven ellos o quieres vivir como quieres vivir tú? Como tú eliges vivir ya con tu familia, con tus hijitos, con tu pareja. Por eso nos quedamos así, porque no tomamos decisiones. Es que da miedo, y yo lo entiendo, da mucho miedo, porque queremos a nuestros familiares, que son todos los que te acabo de mencionar, primos, hermanos, papás. Da mucho miedo, se siente uno muy triste cuando ellos no pueden comprender que uno quiere sacar sus alitas y volar, que hay otras cosas que ver más allá. Ya en una conferencia les compartí esta reflexión, que había un pájaro, así se las voy a decir rápido, ya se las he dicho aquí, se me hace, acuérdense bien, grábensela siempre. Había un pájaro que estaba en un árbol, ahí en medio de un pantano, un pájaro que estaba todo sucio, todo lleno de lodo. Ya ven esos arbolitos que crecen en medio de los pantanos, no sé si han visto en las caricaturas o en la tele o han ido a un pantano, no sé. Pues ahí vivía el pájaro este. Y pues nomás se agachaba ahí, en cuanto alcanzaba con el pico a agarrar un alombrizo o un animalito del pantano, del fango, pues él lo agarraba y así vivía. Y él creía que vivir así era natural. Y entonces un día le llega un huracán y empieza el huracán a querer tumbar el árbol y arrancar todas las plantas que ve alrededor y el pájaro se agarraba con las patas como podía. Total que por fin el viento tumba el árbol y él obviamente el pantano se empieza a tragar el árbol completo. Entonces el pájaro solamente quedó parado en una orillita, en una ramita de ese árbol en el que vivía. ¿Cómo vio? Pues que ya se iba a morir, se lo iba a tragar el pantano. Pues empezó como por instinto a mover las alas. Se dio cuenta, se acordó que tenía alas. Le dolieron, ¿eh? Le dolieron las alas porque las tenía ya entumidas de no moverlas, de estar ahí todo tullido, nada más medio agachándose a comer, a alcanzar lo que podía. Cuando movió las alas y logró volar, pudo ver que más allá de ese pantano y de esa tormenta que le llegó de ese huracán, había cielo azul, había pasto verde, había colinas, había flores. Había otro tipo de comidas y había pájaros tan hermosos como él. Él no era feo, lo que pasa es que estaba enlodado, estaba sucio y pudo convivir con más animales. Entonces, así nosotros estamos tan entumecidos, tan metidos en ese ambiente, tal vez no sé si familiar o de amigos o de mente de escasez, de miseria, de que yo soy pobre, de que yo no puedo, de que así me tocó vivir. Ir en ese tipo de ambientes donde escuchamos y vivimos eso todos los días, que creemos que no vamos a poder. Y que cuando tú decides cambiar, por supuesto que vas a tener muchísimas dificultades, muchas, para empezar con la gente. Porque te van a decir, no, no puedes, no puedes, no puedes. Pero en el momento en que tú empiezas a creer en que sí puedes, pues entonces es que sí vas a poder. Aunque te digan lo que te digan y aunque sientas así, adentro de ti como que, ¿qué tal si los demás tienen razón y no puedo? Vas a sentir eso. Si ya lo estás experimentando ahorita, sabes de lo que te hablo. Vas a sentir eso, esa duda de que si estarás haciendo lo correcto o los demás tendrán la razón. Entonces definitivamente tienes que hacer lo que tú quieras hacer. Ese cambio que tú quieres hacer, hazlo. Si ya viste en la tele o en un libro o conociste a una persona que tú dices, esa persona es mi ejemplo y yo quiero ser como esa persona, sin envidia. Que lo tomes como inspiración, no para que te salga igualito, igualito no, porque nadie puede ser igualito a nadie. Pero sí como inspiración y que tomes de esa persona lo bueno. Y ya, pues le pongas de tu cosecha, de tu esencia, para que te salga todavía mejor lo que tú quieres hacer. Porque si tú intentas copiarle a alguien, te va a salir mal, porque no eres tú. Estás intentando ser como alguien más. Y el cambio, pues no es nada más que te peines diferente. Por ahí puedes empezar, pero no es nada más que te peines diferente, ni vestirte diferente. Ni nada de eso, es la convicción de algo, de lo que sea, que va a ser diferente para tu vida. Que va a ser esa realidad que tú tanto quieres de verdad. No es nada más lo de afuera, porque hay gente, fíjate, eso es muy peligroso. Gente que cambia por fuera y andan aparentando por ahí que ya cambiaron y por dentro están hechos un manojo de basura. Así lo digo, conozco mucha gente así. Gente que tú la ves súper arreglada y ya hasta tienen un carro, ya lograron, sí lograron metas también. Cambiaron por fuera, cambiaron por lo material, pero por dentro siguen siendo igual o peor que como estaban antes. Entonces que el cambio sea definitivo, que sea desde el interior, ¿sabes para qué? Para que dure, porque cuando es nada más por fuera, va a llegar el momento en que te vas a cansar y te vas a descubrir tú solito. Te va a brotar, ahora sí que te va a brotar el verdadero yo y se te va a caer la careta. Y entonces, oh decepción, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo, ¿qué crees? Muchísimas gracias por haber escuchado este tema. Ojalá que decidas hacer cambios en tu vida. Recuerda, esta conferencia no te la pierdas. Los errores más comunes en la pareja y el amor. Sábado 9 de agosto, 6 de la tarde, Hotel Las Palomas Salón El Nido. Compra tus boletos en Zapatería Machuca, Hidalgo 76 Poniente, entre Veracruz y Puebla, en el centro. Hay estacionamiento a un lado, así que no te preocupes. Y el boleto solo cuesta 60 pesos. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta mañana. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.